No, claro que no, no lo dije con esa intención, Julio, y es más, comienzo diciendo si alguien se ofendió por el tuit que lancé, ofrezco una disculpa, esa no fue mi intención de ninguna manera. Cuando avientas un tuit, pues es una frase o dos frases o tres frases, se puede interpretar de muchas maneras. Ahora, lo hago a propósito, obviamente, quiero provocar, quiero llamar la atención. Lucifer, ¿qué significa? Es un símbolo del mal, es un símbolo de la muerte, es un símbolo del aborto, matar bebés inocentes, es un símbolo de la infancia trans, donde ahora un niño de 10 años que ni siquiera ha entrado a la adolescencia, donde ahí va, de alguna manera, a sentar su personalidad. Ya le dan el poder de decidir de cambiarse de sexo y que el gobierno pague esa operación. Eso para mí representa el mal, son locuras, y en relación a eso, o sea, en relación al aborto, es ahí donde dije, Lucifer, el padre de la izquierda, en relación a los que promueven el aborto dentro de la izquierda. Pero no lo expliqué desde ahí, Eduardo, y tenías suficientes caracteres en el tuit que no usaste y tuviste suficiente tiempo para esclarecerlo y no lo habías hecho. Bueno, porque esperaba que alguien como tú me invitara a aclarar esto y mira, funcionó y lo agradezco. Pero entonces estabas diciendo mentiras, Eduardo. No, no son mentiras, Julio. O sea, a la izquierda sí somos hijos de Lucifer, pues. No, 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 de ninguna manera. Todo aquel que promueve el mal, todo aquel que promueve el aborto o la muerte, yo creo que está inspirado por este símbolo del mal que es Lucifer. Así como dije, Dios es conservador. La derecha también provoca el mal. Entonces también son hijos de ese Lucifer del que hablo. Pues entonces todos somos hijos de Lucifer, derecha e izquierda. No los que promueven la vida. Lucifer, para mí, en mi humilio opinión, simboliza la muerte. Dios, la vida. Dios, el amor. Hay una encíclica de Benedicto que recomiendo que se lea, Deus Caritas Est, en latín, en español, Dios es amor. Cuando yo digo también en ese mismo Twitter, en ese mismo tuit, Dios es conservador, no lo dije en contexto político, que también se malinterpretó y se interpretó de esa manera. Me refiero a que Dios es amor, Dios es eterno, omnipresente, omnipotente. Él conserva la verdad, conserva el amor por siempre. No tiene fecha de caducidad. En ese sentido, Dios es conservador, no en contexto político. Aclaro. Si tú ves otros tuits que subí después del que estás mencionando, lo aclaro perfectamente. Digo, ¿qué significa Dios conservador? Y lo aclaro muy bien. O, ¿qué significa Dios es conservador? Teológicamente hablando, no políticamente hablando. Políticamente hablando, fue el primero. El mal es el padre de toda aquella persona que promueve en relación al aborto, el aborto.